Fieles a los originales todos, vamos. O sea que me entra la duda, oye, puede ser, hay solidaridad entre los carnavaleros. Quiero que estéis a mi vera para poder seguir, cantando por los pasillos, con un buchito de nido, un regalo sin igual, y es que vivo dentro de un museo que me hace mirar. Y tengo en cada momento, convertir el tiempo en un nuevo amanecer, siguiendo la ruta del viento que rosa mi piel. Paso doble que viene y se da, paso doble pa' que tú lo puedas escuchar. Este lugar es como un sueño, este lugar tiene dueño, este lugar es de pueblo. Pa' que tú lo puedas disfrutar. Ahora te vamos a explicar, porque aquí suele pasar, lo mismo que en tu ciudad. Todo parece tan bello, nada parece aquí su altar, pero guardamos en el trastero las venidas de verdad. Tipos que solo son un recuerdo con girones nada más Representando al obrero, aire, la tierra y el mar Tipos de los guerrilleros que empuñaron libertad Y que se van descosiendo tras una vuelta a ser Pero si tú le pones el reviento No habrá llave ni arcadía que con nuestros sueños pueda Quiero levantar este museo Tendré cumpliendo años y no esperas que me duela Quiero hacerlo de mil maneras Lucharé por este pueblo, lucharé por este pueblo Hasta que se hagan de mil fuerzas De mil maneras Quieras o no quieras Este museo no tiene nada que ver con los demás Porque la niña bonita aquí no tienen que pagar Este museo no tiene subvención de ningún tipo Con el ayuntamiento yo es que lo flipo Aquí ni más retrato ni pintura de color Que la que llevo mi cara y me disfraza el corazón Vente niña, vente tú conmigo y lo comprobarás Y verás que este museo tiene arte pa' regalar No sé qué tendrá este lugar que te hace soñar Y pase como el carnaval por donde tú quieras mirar No sé qué tendrá este lugar que te hace soñar Que todo el pie de aquí se va Regresa siempre a otra ciudad Y por supuesto nuestro museo Siempre vuelve a visitar Cuando la gente se va Cada tipo a su alevar de su belestar Y ya la mujer no le goza de los autores Y el museo se convierte en el gallinero del carnaval Y relajando por los compases De este tanguillo que suena ya Tenemos a su piedra Que Antonio con este rea Y como han cambiado el tiempo Que ahora resulta que son compadres y no se pelea Tengo aquí quiñones con mucha pena Tenemos al car Que tiene tan aburrido Al bombo que el pobre ha pedido la mar Tenemos a un celo Que toda la noche está sucia andrera Se da llena de versantera Y después de los acuarelas Va fuego vivo y la ventoera Y los vistes de Cádiz como es normal Dicen que los ajaca no es carnaval Que va con pasapuras Hay que escuchar los hombres del mar A que muchos viven adentro de este museo Pero no hay nadie que nos arregle Con una copa y un cachotero Pero vamos a ponernos serio Porque nos haremos de mi asombro De que siga marchando igual Y así nos va todo manga por hombros Con los récordes de los gobernantes Que nos callan con retales Y si pedimos trabajo y libertad Que a la calle nos tiramos Y es porque todos nos sentimos Que de nosotros se olvidamos Que no vale cambiar de chaqueta Que me da igual los colores Yo solo quiero que eres fiel Y comprendas las razones De mi bendita tierra y de mi gente Que no hay remiendo para este siel Que llevan nuestros corazones Ya me despido de ti Porque este museo Su puerta tendrá que abrir Ya se desnuda la noche Y amanece un nuevo día Y seguimos sin saber nuestro futuro ¡Ay! ¡Qué alegría! Ella cansa, tierra mía Siempre la misma canción Solo somos marionetas De esta gran fusión Como muñecos de trapos Que nos tiran al cajón Cuando sienten que despierta Y se revela el corazón Saca los dientes Lucha conmigo Que el museo como tu vida No caiga en el olvido Que estas paredes son todo tu tierra Y todo es un tesoro Bien vale una guerra Sacúdete los miedos Porque no tiene sentido Que cierre tanta mar Que no recorra más camino Cuando músico, cuando poeta Canta historia Por tu traje que de frente En canto alto Que no sepan en el mundo entero Conociéndote en febrero Imposible olvidarte Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tú eres el camino Y mi fantasía Si no estoy contigo Para que quiero vivir Para que quiero vivir Y su historia Con la reivindicación De algo como lo que ellos Escenifican hoy aquí En el Gran Teatro Falla Un museo que acoja Bueno pues esa historia Que tanto ha ofrecido La ciudad a la provincia Con muy buen gusto Muy, muy buen gusto Bueno pues Buen sabor de boca Para terminar En esta función Gracias